Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3M. Estamos de regreso con un nuevo caso, perdonen, pero miren, tengo toda la nariz súper pelada porque he hecho una alergia a un mentol y la verdad que cada vez que lo utilizo me pela y me irrita y vamos a ver cómo queda hoy el maquillaje a pesar de este pequeño incidente. Y en el caso de hoy, pues bueno, vamos a estar hablando de Juan Fernando Hermosa Suárez, también conocido como el niño de el terror, el asesino en serie más joven en la historia del Ecuador. Así que si no se quieren perder el caso, no se vayan, quédense conmigo, les recuerdo, por favor suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan cuando suba un nuevo video, comenten que siempre les contesto, compartan con todos y regálenme un bonito like. Juan Fernando Hermosa Suárez nació el 28 de febrero del año de 1976 en la provincia de Sucumbíos en el Ecuador. Poco después de haber nacido, el niño es llevado a Clemente Vaquerizo en la ciudad de Babaoyo, Los Ríos, cuando fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y su esposa, Soy la amada Suárez Mejías, los cuales una vez adoptan al niño, se lo llevan a vivir con ellos a un barrio muy popular ubicado en la zona norte de Quito, la capital de Ecuador. Esta familia era relativamente pudiente, por lo que el padre de Juan Fernando comúnmente tenía que estar viajando a Sucumbíos, ya que allí él tenía varias propiedades. Entonces el niño se quedaba ahí en Quito cuidando a su mamá, que la señora lamentablemente pues ella estaba bastante enferma, ya que padecía de artritis, pero encima de eso tenía como una especie de sordera y bueno, pues entonces a Juan siempre le tocaba quedarse al cuidado de su madre. Yo no entiendo la verdad si ellos tenían como que una situación digamos que bastante cómoda de vida, es que este niño comienza a meterse en problemas, o quizás pudiéramos decir a lo mejor ya venía en él genéticamente, porque desde bien pequeño ya él era bien cabroncito, tú sabes, le gustaba estar metido en problemas, siempre andaba acabando por el barrio, pero bueno, de todas formas tampoco como para que las personas pudieran imaginarse cómo pararía este niño. Y así él fue creciendo hasta que cuando tiene 15 años de edad, él crea una pandilla conformada aproximadamente por unos 10 jóvenes, todos tenían como que la misma edad de Juan, y obviamente él como era el que la había creado, pues también era quien la lideraba. Antes de ellos volverse una pandilla peligrosa, pues normalmente lo que hacían era estar siempre frecuentando una sala de videojuegos en el sector de la Marín, ahí en lo que es el centro de Quito, pero después estas salidas inocentes terminaron convirtiéndose en que ya el grupo se metía a bares, a discotecas, donde obviamente bebían, en la zona conocida como Puente del Guambra, cerca de la Universidad Central. Pero bueno, como pandilla al fin, Juan Fernando y todos los secuaces que él tenía, comienzan ya a meterse en estafas, en robos, y ellos incluso ya comienzan como que a llevarse automóviles. Específicamente el niño tenía una fijación por los autos que fueran marca San Remo, ya que este tipo de automóvil era el que él había aprendido a manejar porque era como que un poco más fácil y también muy conveniente, específicamente ahí en la ciudad de Quito, que es muy conocida por tener estas calles que quedan como en especie de pendiente y bueno, pues no todos los automóviles están como que fabricados para poder transitar fácilmente en una ciudad como esta. Pero el San Remo era ese tipo de carro, el carro que te permitía perfectamente andar por todo Quito. Y así el niño, pues entonces comienza a robar este tipo de automóviles. Entonces, el primero le costó que un agente de la policía lo detuviera. Este agente le pregunta a Juan Fernando que de quién era ese carro, que de dónde lo había sacado. Él le miente y le dice que era de un familiar que se le estaba yendo a entregar y entonces el policía le pide que se baje del automóvil y tal. Pero el niño inteligentemente, como él conocía toda la corrupción que había en la ciudad, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que hay como esta especie de conocimiento por parte de estas pandillas de que los agentes cuando encontraban, por ejemplo, dígase un auto robado, antes de entregarlo en la comisaría, ellos se quedaban con todo lo que pudieran que fuera de valor del auto para venderlo y hacer dinero. Y todo esto lo hacían antes de entregar el auto. Entonces el niño le propone a el agente de que él va a dejar que le quite las gomas, las llantas al automóvil y que las venda o haga lo que él le dé la gana a cambio de que no le haga nada. Y entonces el agente bien corrupto pues acepta la propuesta y deja ir a Juan Fernando libre y se queda con esas llantas. Por mucho tiempo se especuló como que este agente estuvo haciendo negocios con Juan Fernando por un periodo de tiempo. Incluso se especula de que él es el que le provee al niño el arma que él luego utilizaría para asesinar. Pero en otras bibliografías dice como que no, que Juan había robado esta arma de un vecino. Y así el negocio anduvo viento en popa. Ellos ya habían robado automóviles, pero sin embargo nunca habían matado. Pero ya con el niño, teniendo esta arma en su poder, las cosas cambiarían muy pronto. Ellos querían ser como que la pandilla número uno de la ciudad acomodiera al lugar. Aunque esto conllevara a tener que matar. Pero se cuenta que Juan Fernando lo que sí siempre dejó claro es que nadie podía matar. Nadie podía utilizar el arma. Solo él y nadie más que él. Y así llegamos al día del primer asesinato. El 22 de noviembre de 1991, Juan, en compañía de otros cuatro chicos que se encontraba en una discoteca, sale de esta y entonces ellos planean que se van a robar un auto. Y es así como toman un taxi, obviamente de la marca San Remo, a la altura de la avenida 10 de agosto. Y ellos entonces, bueno, pues se montan. Y durante el trayecto, Juan saca esta pistola, que era una de 9 milímetros, y así de la nada le dispara en la cabeza al taxista, dejándolo muerto instantáneamente. Uno de los amigos entonces toma el auto y conduce al suroriente de la ciudad donde decidieron entonces ahí pues arrojar el cadáver en lo que se le dice como una guardarraya, donde fue encontrado por un policía al día siguiente. Y ese pues era bueno ya el primer registro de los asesinatos que llevarían a cabo esta pandilla. Este pobre hombre sería la primera víctima de las tantas que Juan Fernando sumaría a su récord criminal. Y como mismo hizo con este taxista, así hizo con otros. Una ola de terror invade a la ciudad de Quito. Había un patrón. Todos los asaltos que obviamente terminaban en muerte para el taxista se daban en altas horas de la noche y además eran siempre los mismos tipos de taxis. Todos de la marca San Remo. Y esto provocó que ningún taxista que tuviera un auto de esa marca literal quisiera ni trabajar. Y los que lo hacían era con mucho miedo. Incluso se conoce que muchos de estos taxistas empezaron a pedirle hasta sus propias esposas que los acompañaran a trabajar creyendo ellos ingenuamente que si se encontraban con el asesino a lo mejor por andar con una mujer les iban como que a perdonar la vida. Pero estos taxistas no eran las únicas víctimas que tenía Juan Fernando ya que este también llega a un momento que comienza a asesinar homosexuales. Él usualmente visitaba la zona rosa se metía en las discotecas y así, haciéndose pasar por gay empezaba a cortejar a varios chicos y ya una vez que entablaban conversación y tal pues entonces decidían irse como que a un lugar más privado y ahí Juan Fernando aprovechaba para quitarles la vida y robarles todas las cosas de valor que trajeran encima. Incluso Juan Fernando se sabe que llegó a asesinar hasta su propio peluquero se trataba de un travesti que respondía al nombre de Charlie que era quien por mucho tiempo le hacía los cortes a este niño y un día Juan Fernando llega a la peluquería donde Charlie trabajaba y ellos ahí pues empiezan todos a tomar y Charlie les dice como que para seguir la fiesta en su casa y estando allí mientras seguían bebiendo y jodiendo pues entonces de momento se arma una discusión la cual no terminó nada bien para Charlie porque este termina siendo balaseado por Juan Fernando el cual le propició cinco disparos mientras Charlie gritaba pidiendo ayuda pero taxistas y homosexuales no fueron sus únicas víctimas ya que también había un pandillero de la zona que tenía como que mucho poder y entonces Juan Fernando lo consideraba como una competencia directa él y su pandilla idean un plan para deshacerse de este chico y así que el camino les quedará limpio él comienza a entablar una amistad con este otro delincuente para ir ganando su confianza le propone un día para hacer otra fechoría porque a diferencia de Juan Fernando a este chico lo que le gustaba más que nada era como que robar casas meterse en hogares y Juan Fernando por otra parte pues lo que hacía era robar carros automóviles entonces Juan Fernando le dice a este chico que él quería también entrar en el negocio de estar robando casas y que pronto en una alianza harían el primer trabajo es así como un día Juan Fernando cita a este delincuente a una casa en la cual él le aseguró que había muchas propiedades de valor que eran gente de dinero que la casa estaba vacía que no había nadie pero en realidad todo esto no era más que una trampa cuando el delincuente llega a la dirección que Juan Fernando le había dado ahí él lo estaba esperando con el resto de su pandilla balasearon también al chico lo mataron se lo sacaron del camino habían transcurrido ya cuatro meses y en este lapso de tiempo el adolescente ya tenía en su haber 23 víctimas cobrando la vida de un total de 8 taxistas 11 homosexuales un chofer de camioneta y su ayudante y el otro chico delincuente con el que él quería hacer tratos que no solo fue la única víctima de ese día ya que junto con ese joven muere alguien que también le acompañaba y así mis amores nos encontramos ante un quito que vivía su día a día con un nudo en la garganta especialmente homosexuales taxistas porque esto era algo que no paraba casi siempre los casos se daban durante los fines de semana hasta que un día la pandilla planeando otro ataque toman otro taxi le dan la dirección al hombre hasta que ya luego de un rato de ir manejando Juan inmediatamente saca el arma le apunta al taxista este empieza a implorar por su vida le dice que no le haga nada que no lo mate que él tiene familia pero resulta que cuando el taxista detiene el automóvil para darle el carro a Juan Fernando se supone de que él tenía que bajarse para tomar el timón obviamente Juan Fernando pues bueno le dispara al taxista para matarlo pero el tiro no fue lo suficiente como para quitarle la vida al taxista así que en lo que se supone que va a suceder el cambio de asientos el taxista a sí mismo ensangrentado herido de bala acelera y se va corriendo para la emergencia más cercana para que le salven la vida este pobre hombre gracias a Dios se logra salvar y cuando la policía llega a interrogarlo él hace el cuento de todo lo que había pasado y más que apoyo o respeto por su historia casi que terminó siendo la burla porque cuando él le dijo a los oficiales que quien lo había atacado y había hecho todo eso era un niño nadie le creyó todo el mundo se empezó a burlar se empezó a reír de todas formas se levanta el reporte y entonces ya por lo menos era una pista más para buscar quizás no la favorita de la policía pero bueno era algo que estaba ahí por si las moscas sería cuestión de días para que Juan Fernando finalmente fuera atrapado resulta que se crea como esta especie de escuadrón para resolver los asesinatos para detener estos crímenes conformado por el grupo de intervención y rescate al mando del mayor Fausto Terán Bustillos ya con todas las pistas y la información que había es como que este grupo se pone las pilas este grupo detiene a parte de la pandilla de Juan Fernando aunque él no se encontraba ahí en el momento pero por lo menos eran sus secuaces ¿verdad? y uno de los amigos de Juan Fernando es quien da su nombre y lo delata y le dice a la policía de que él es el responsable y él es el líder de todo lo que estaba pasando ya después de que Tomás que era como se llamaba el niño delata a Juan Fernando comienza un operativo para agarrarlo y el 9 de enero de 1992 logran ubicar la vivienda de Juan Fernando ubicada entre las calles de América y Diguja y ya una vez que lo tienen localizado entonces escogen el día 16 para llevar a cabo el operativo a las 3 de la mañana el contingente se ubica en las afueras de la casa de Juan Fernando se meten por medio de un tragaluz que el operativo había determinado conducía a la habitación del joven asesino esa noche Juan Fernando no estaba en su cuarto él se encontraba en la habitación de la madre cuando él siente todo el traqueteo eso lo pone en alerta toma la pistola y sale al encuentro de la policía comienza una balacera por parte y parte que termina quitándole la vida a la madre de Juan Fernando la cual muere en el altercado pero este niño que yo la verdad no entiendo de donde él sacaba las cosas resulta que lanza una granada la cual explota y de hecho hasta termina tumbando una pared del domicilio encima de dos policías pero a pesar de todo esto después de 15 minutos finalmente la policía sin un solo rasguñito logra atrapar a Juan Fernando el niño es entonces trasladado al penal García Moreno esa misma mañana todo el mundo se quedó con la boca abierta cuando de verdad vieron que si siempre se había tratado de un niño de un menor de edad y Juan Fernando de hecho lo primero que declara fueron sus luego popularizadas palabras quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años pero también recuerden que tenemos a una ciudad que está viviendo en el más puro terror y así la policía casi que se ve obligada a tener que ofrecer una conferencia de prensa y ellos aquí aprovechan y le presentan a los medios al niño los periodistas intentan hacerle algunas preguntas a Juan Fernando este hace ciertas declaraciones él incluso llega a decir de que su intención nunca había sido llegar a matar él siempre le pedía a las víctimas que se quedaran tiesas que se quedaran como que muy quietas que no se preocuparan que no les iba a pasar nada pero que como nunca le hacían caso y entonces gritaban o formaban revolú al final pues él terminaba disparándoles y quitándoles la vida llega entonces el día de enjuiciarlo él termina con una condena bastante ridícula porque sucede que como él es un niño la ley ecuatoriana la pena máxima que permite a un menor de edad es solamente de cuatro tristes años porque también obviamente yo me imagino que es que nadie va a pensar de que un niño va a atreverse a hacer cosas de este tipo no al menos de esta envergadura porque aquello la verdad que fue apoteósico pero para que vean que siempre hay una excepción a la regla ahí está tienes un asesino en serie que ha matado 23 personas pero como es un niño solo le puedes dar cuatro años de prisión y bueno pues una vez que ya él confiesa todos los crímenes él es enviado a un centro de detención de menores y al poco tiempo de estar ahí pues el niño ya también dentro de la prisión era ya tú sabes tremendo cabrón en los primeros 16 meses de él estar ahí cumpliendo la condena ya de hecho Juan Fernando era un líder dentro de este centro penal juvenil él tiene una noviecita y yo la verdad no sé cómo eran las medidas de control en este correccional que esta niña que se llama Yadira ella logra meter una pistola en una visita que le hizo y con esta arma él asesina con cinco disparos a un policía que intentó detenerlo y así de fácil este cabroncito se escapó de la prisión y junto con él se escapan diez jóvenes más todo esto pasó en el 1993 y aquí él decide huir a Colombia donde él pensó que iba a poder empezar tú sabes una vida nueva desde cero pero igual de todas maneras en este país él llega a ser capturado ahí lo mandan de vuelta para el Ecuador y lo vuelven entonces a meter preso pero ya aquí si las autoridades es como que le prestan más atención para que él no tenga ningún otro intento de fuga no se pudo volver a escapar y termina cumpliendo entonces la sentencia de todas formas como era una sentencia corta ya para 1996 Juan Fernando es liberado él se va a vivir entonces con su padre en Nueva Loja Sucumbíos que era este lugar donde el papá tenía las propiedades y tal donde tenía los negocios y como ya la mamá la pobre había fallecido es como que en Quito ya ellos no tenían nada y entonces él se regresa para Sucumbíos y a pesar de todo él nunca cambió él siempre se mantuvo siendo bien delincuente bien malandro y esto es algo que eventualmente es como que la vida te lo cobra es como un karma como mismo él tuvo planes de asesinar al pandillero aquel en Quito que él consideraba competencia que de hecho terminó matándolo pues seguro que así mismo había otros pandilleros que seguro tenían a Juan Fernando en la mira él también tenía su grupito de odio que daban lo que fuera por verlo muerto Juan Fernando termina perdiendo la vida pero yo no sé si honestamente pudiéramos creer a manos de quien fue podemos creer acaso esto de que habían pandillas que estaban tras su captura o acaso la policía se lo quiso quitar de encima o fue una venganza de alguien a lo mejor un familiar de algunas de las víctimas de toda esa gente que él a sangre fría asesinó pero bueno lo que cuenta la historia oficial es que el día de su cumpleaños número 20 el 28 de febrero de 1996 el cuerpo de Juan Fernando fue encontrado sin vida a orillas del río Aguarico en el comunicado la policía reportó que supuestamente el hecho habría sido cometido por cinco encapuchados de los cuales no se tenía más información como tampoco se conocía el paradero y que esa información la habían conseguido por testigos oculares de cuando le quitan la vida a Juan Fernando el cadáver del niño estaba irreconocible como que de verdad lo habían matado con cizaña aún así lograron identificarlo ya que en su cuerpo traía en una billetera todos sus documentos que probaban que sí que era él honestamente la escena era bien grotesca él estaba todo desfigurado con signos de tortura la cara se la habían hecho pedazos con tantos cortes de machete porque le cayeron como que a machetazos en la cara y también pues lo balancearon pero como siempre en casos así tan fuertes como este que cobran como que gran connotación empiezan a darse todas estas series de leyendas urbanas o teorías rumores que para muchas personas ellos aseguran como que el niño sigue todavía vivo que todo esto había sido planeado por él algo que honestamente yo no dudaría porque por lo menos el cabrón bien inteligente si fue para hacer todo lo que hizo los rumores cuentan que ese cuerpo en realidad no era Juan Fernando que era el de alguien más que él mató lo desfiguró para que nunca pudieran identificarlo y tiró sus documentos y así pensaban que obviamente era él y así él finalmente pues podía ser libre escapar a otro país y empezar una vida desde cero incluso la gente teorizó de que en realidad él era un asesino a sueldo el cual había sido contratado por un general militar ya que su hija había sido violada había sido abusada sexualmente por un taxista y este señor quería como que cobrar venganza y decidió pagarle al joven para que comenzara esta ola de asesinatos es como que desde el mismo momento que él finalmente paga la condena y sale de la cárcel él ahí es como que empieza a planear todo esto de fingir su propia muerte y mientras la policía desmentía todos estos rumores ellos lo que sí aseguraban es que nunca habían podido dar con el paradero de quien había realmente matado al chico y siempre se llenaban la boca diciendo de que Juan Fernando había muerto en su propia ley víctima de la venganza de sus enemigos que aseguraban no habían sido pocos y bueno pues entonces ahora me voy a salir rápidamente mi amor ya tú sabes pestañas postizas cejas peluquín roping y cerramos el casino no se vayan lo que sí no podemos negar es que este chico dejó 23 víctimas mortales con sus hechos y esto lo ha convertido como les había dicho al inicio del video en el asesino en serie más joven de Ecuador ojo solo en Ecuador más adelante vamos a tocar otros espero que les haya gustado mucho el caso de hoy así como también el maquillaje y el resultado final yo soy Anika Leclerc y te invito a que te suscribas comentes compartas me regales un bonito like y te espero muy pronto en un nuevo caso adiós